Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando la canción que más me agrade El luto lleve en lo dentro, el nido como en la sangre Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando Por eso quiero me lleven con un mariachi tocando Canten hoy y oren muchachos que yo le voy a estar gozando Y si al correr de los años mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares Canten y brinden señores, ya terminaron mis males Y si al correr de los años mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada Ay que no amigos, siempre, siempre en esa parte